Bueno, espero que se vea bien. Tengo espectadores. Bueno, pues empezamos con entreno. Estamos a miércoles, ¿vale? Y tengo poco tiempo, son las 6 menos 7 minutos, ¿vale? Y así si me lo tengo que haber acabado. Tengo taekwondo a las 7, o sea que tampoco le puedo meter mucha caña, ¿vale? Así que de toda la rutina que tengo, vamos a hacer algo un poquito que no sea muy grande, ¿vale? Así que vamos a coger, por ejemplo, lo que es prensa, para hacer cuadrices. Luego vamos a hacer gemelos, ¿vale? Todo en plan sencillo, de cara a traer. Si hiciéramos culturismo, entonces, lógicamente, tendrías que hacer, por ejemplo, un ejercicio de prensa. Podrías hacer dos de prensa también, pero bueno, yo, mi opinión sería, te haces una prensa cada día diferente. Por ejemplo, te haces un día prensa 45 grados, otro día prensa vertical, ¿no? Aquella la que más cuesta. Otro día, ya no sé si hay empujando, pues otra. O jaca, jaca, por ejemplo, aquella que vas de pie y bajas, ¿vale? Esa está muy bien, la jaca es súper buena. Pues te haces una jaca o una prensa de algún tipo, o te haces una sentadilla, lo que te guste, ¿vale? Y luego te haces uno pequeño de aislamiento, un cuadrices típico, unas extensiones de cuadrices, ¿vale? Para adelante, contra la pierna y ya está. ¿Vale? Con eso tendrías hecho la pierna y es suficiente, ¿vale? Unas cuatro series de prensa y unas cuatro series de cuadrices y ya está, ¿vale? Y tendrías lo que es cuadrices hecho, cuadrices. Y luego tendrías femoral por el mismo, te buscarías un femoral menos alta en completo. Te buscarías simplemente extensiones tumbado de femoral, de isquiotibiales y prácticamente ya está. Podrías hacer, bueno, si querías combinar un par de ejercicios, si tuvieras alguna máquina más en el gimnasio diferente y ya está. Es que de extensiones pocos, luego hay, si tenéis en el gimnasio aperturas, ¿vale? De aquellas que las típicas que deben usar las mujeres y tal para hacer adductores, pues podéis hacer adductores las invertidas hacia afuera y las hacia adentro, ¿vale? Sí que las podéis hacer en el día de femoral, por ejemplo, porque es un poco zona parecida, ¿vale? Y ya está ahí de gemelo. Yo lo que haría de gemelo, por ejemplo, lo que iba ideal, más o menos, yo ahora como no iba al gimnasio lo hago aquí, hago nada, muy poco. Era, por ejemplo, hacerte en la máquina de aquella que te colocas, que te metes debajo así y subes de pie, ¿vale? Es un gemelo de pie, ¿vale? Con el peso aquí colocado en las plataformas aquí, ¿vale? Y luego delante tienes placas. Pues en esa, y encima de un pequeño escalón que hay, te haces el gemelo de pie y luego te haces un gemelo sentado, como este de aquí, ¿vale? Y ya está, gemelo pasaría lo mismo, tendrías el gemelo hecho, ¿vale? También no puedes hacer solo un gemelo sentado o solo un gemelo de pie. Depende de lo castigado que lleves al cuerpo y lo que quieres hacer volumen. Si quieres hacer volumen, yo no metería algo de gemelo el mismo día. O sea, yo haría uno bien hecho, bien hecho, bien, con bien calentamiento, bien progresivo piramidal que va subiendo peso, para arriba poco a poco, hasta el máximo con pocas repeticiones y mucho peso de cara a volumen, a culturismo, ¿vale? Y ya está, o sea, es que machacar, machacar no va a dejar que crezca, como yo. Yo corro mucho y venga a correr y no crece el gemelo. Pero casi se arreglaza, ¿vale? Entonces, por eso digo que no hacen mucho. Y ya está, vale, pues venga, vamos a hacer lo que me parezca. Vamos a hacer la prensa, vamos a hacer un gemelo y, bueno, una máquina de gemelo. Y luego un ejercicio suelto. Puede ser un remo de dorsal, o algo que es un bíceps o un tríceps y algo así. Y no me detengo más porque entonces ya tardamos mucho. Entonces, venga, voy a cambiar la posición de la cámara. Vamos con la primera serie. ¿Vale? Isotónica siempre al lado, en cada serie un buchito de isotónica, ¿vale? Es lo que al final no es mejor. Le quita un poquillo de peso aquí a la... Más que nada, por vosotros. Porque yo normalmente empiezo, aunque esté fuerte, me da lo mismo. Empiezo fuerte, pero bueno. ¿Vale? Pues nada, hacemos 12, 16, más o menos, para calentar. ¿Vale? Te coloca en la posición bien, como te interese. Cada uno ya sabe sus máquinas y sus cosas como van. Y nada. ¿Vale? 9, 10, 11, 16, ¿vale? Venga, metemos otra y nada de discos, ¿vale? 10, 16, 17, 16, 17, 18, 18? Muy bien. Y se aprecia... Voy a cambiarlo un poquito así. pero yo creo que así se vea un poco mejor ahí bueno la guete le han metido 15 kilos más a cada lado, 30 kilos más y hacemos, bueno las que nos parezca, eso ya te lo pide el cuerpo pero bueno, 12 por ahí 12, segunda serie metemos otro disco acabado vale, otra guisa tónica le vamos a hacer unas unas 10 más o menos también digo que lo estoy haciendo un poco en plan turismo vale, si por ejemplo vais a traer solo para tres principios mi consejo sería no subir este peso por ejemplo, hemos hecho primera, segunda, esta en la tercera serie que vamos a hacer en esta dejáis este peso y en la siguiente no subáis el peso vale, en la siguiente lo que hacéis es repetir y apurar todas las repeticiones que podáis repetir el mismo peso, o sea, sería tres series subiendo peso y en la cuarta repetís peso de la tercera pero apurando todas las repeticiones que podáis, y se acabó, y ya está, y dejar descansar el cuerpo, las piernas cuadrices, y lo dejáis, porque en este caso lo que te interesa es endurecer más que volumen entonces te interesa subir repeticiones con no demasiado peso, si lo quieres culturismo, en este caso el trino que voy a hacer ahora mismo es de culturismo vale, vamos subiendo peso en cada serie, todas las series tienen peso diferente, en ninguna serie repite peso vale, siempre es diferente, subiendo, y en la última haremos por lo mejor seis o ocho repeticiones, las que se pueda lo típico, vale, este es de cara a culturismo en este caso, vale, o por ejemplo, estáis haciendo try, pero queréis subir un poquito de volumen no estáis un poco, a ver, yo por ejemplo ahora no quiero subir de volumen, me gustaría subir de volumen, el problema es que peso más entonces ahí está, bueno, vale, ya están unas diez repeticiones, eh, tercera serie diez, fijaros que yo bajo abajo, no vale lo que hace la gente, que es esto, así mientras que así, puedes hacer la que quieras, pero aquí hay un punto que no trabajas cuando tú haces la así, aquí hay un punto aquí, que las piernas no tienen piel de fuerza no lo hagáis, podéis manejar más, queda más bonito en el gimnasio pero sirve para una mierda, porque tendréis fuerza de aquí para acá pero el punto ese de cuando tienen muy flexionadas las piernas no lo habéis entrenado, vale, es mejor menos peso, pero llegar hasta abajo vale, cuarta serie vale, 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 vale Venga, cuarta Le hemos metido cuatro veces Hemos ido estudiando el peso Es la misma isotónica que usa para correr Pero un poco más cargada Un poquito más cargada Porque para aquí no hay problema de sed ni nada Entonces le pueden meter más concentrada Pues venga, cuarta y última serie de presa ¿Vale? ¡Ja! 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 ¡Diez! Ahora vamos a apurar un poco Como si fuera para drive, ¿vale? Todas las que podamos ¡Ja! 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 listo, vale, nos vamos a gimelo, bueno, esto tengo que enfocar un poco arriba, ahí, yo creo que algo así, si no, sí, algo así, vale, bueno, espero que se aprecie, es que no se va a ver la máquina, ostras, es que no se va a ver la máquina, hostia, bueno, bueno, creo que más o menos, más o menos, bueno, pues nada, vamos a poner los discos que vosotros sepáis, las placas que sepáis, vamos a hacer que ven los sentados, y vosotros ya sabéis, las que usáis siempre, y vuestro orden, las que veis yo, suelo subir dos placas por serie, más o menos, por ahí, entonces, por ejemplo, pones, puesto, yo no me meto más, pero, un, dos, tres, cuatro, cinco placas, vale, por ejemplo, vamos a poner seis, seis, bueno, a ver, subamos a dos, cinco placas, vale, pues ven, nos metemos seis o por ahí para calentar, vale, no sé si se aprecia, a ver si se aprecia ahí, que se vea abajo las piernas, pues nada, hacemos, seis, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diecis, once, doce, diec inenta, quatorce, quince y dieiséis, han visto algo rápido, esto va a su pegando, dieiséis, dos tôas más… esta va algo muy rápido porque, aquí estamos vamos por la tercera, esto ya lo ves que es un momento, el tener al gemelo es muy rápido y es que no hace falta más, porque si ya le están metiendo caña y corriendo, es una locura intentar meterle mucha raya, porque nos vamos a reventar el músculo, yo tengo bastante con correr ahora ya hay dos, cuatro, seis, ocho, 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 seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, seis, ¿vale? Y ahora llegamos a la última serie, y ya está, no calmas, de verdad, no calmas, cuatro series es suficiente, ir subiendo de peso en cada serie. Lo importante de las pesas es que cada serie sea con diferente peso, es lo más importante, porque repetir peso es como desperdiciar, ¿verdad? ¿Vale? Pues nada, no se aprecia. Hemos subido dos placas más, ¿vale? Cada vez, desde el calentamiento, desde las placas de, digamos, de inicio, hemos subido dos placas cada vez. ¿Vale? Pues venga. Esta es la que tiene que servirnos, esta es la que se aprovecha, la otra son para calentar, ¿vale? Y esta es la que se aprovecha realmente, ¿vale? Yo ya he calentado el aviso, he hecho bicicleta cuatro minutos más o menos, con fuerza bicicleta estática, con fuerza suficiente para no tener que ponerte de pie. Ese ha sido mi calentamiento, siempre hago eso, y va de sobrar, y en tres minutos has calentado, ¿vale? Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, ja, y ya está, ya está, listos. Mira que rápido hemos hecho el género, en un momento. ¿Vale? Venga. Vamos ahora a buscar a ver qué es lo siguiente que hago de ejercicio así rápido. Son las seis y doce, y en media tengo que estar ya casi listo y duchado para ir maltecuando. A ver. Vale, pues he pensado que lo más rápido, y que más o menos a la gente le interesa para hacer hoy, es un bíceps, ¿vale? Un curl de bíceps simplemente. Entonces, vamos, en un santiamiento hacemos, y ya está, ¿vale? Podríamos hacerlo antebrazo, pero, bueno, a ver. Hacemos un bíceps, ¿vale? Lo normal sería hacer el curl de bíceps, por ejemplo, para calentar, hacerlo de pie, ¿vale? Podéis hacerlo así, podéis hacerlo alterno, este ya da mucho peso, pero, bueno, podéis hacerlo alterno, pero si lo que queréis es volumen, no lo hagáis así, porque repartir la sangre a los dos lados. Esto es para calentar, sí, pero para volumen no lo hagáis doble así. Así doble, mejor para volumen no, ¿vale? Para volumen, lo ideal es hacer siempre un brazo primero y luego el otro, para que la sangre, primero vaya un lado y luego vaya el otro. No a la vez en todos los dos lados, ¿vale? Eso sería más parecido, ¿vale? Para marcar, sí. Vale, entonces, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, un... Yo la hago aquí, yo soy muy práctico. Hacemos así. Ocho, nueve, diez, once, doce, 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 vamos por falen, ¿eh? No voy a tener mucho en mucha sensación. Once, doce, ¿vale? Cambiamos de curso. Siguiente peso, y al otro brazo. Ocho. Se me ha olvidado ponerme los guantes, con el tema de las prisas, ni gusteos en guantes. Venga, ocho, una, dos, segunda, seis, tres. Ocho. Ve, cógeme los guantes. De paso, metemos un trago isotónica. Venga, siguiente peso. Tercera serie, y hemos subido muy poco, muy poco este peso. Este ya es casi el mismo que antes, pero claro, es que ya se va anotando, ¿vale? Pues echamos así, hemos respirado, descalzo un poco. Tercera serie, ¿eh? Tercera serie, ¿vale? 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 yo lo que voy mejor hago más, depende como veas que vas, 7, nos vamos con el otro brazo, fijaros que voy por faena, que ni paro, y fijaros que la posición de la mano es normal, no la hago con el dedo por detrás, porque no es una barra, va más natural así, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, y me bajé despacio, en este brazo ya veis que tengo un pelín más de fuerza, ¿vale? y ahora ya vamos con un peso, que estos son, 18 kilos son, ¿vale? ahora vamos a hacer 18, son 4 por 4, 16, y unos 2 de la barra, ¿vale? unos 2 de la barra y 4 de 4 cada disco, no son de 5, son de 4, ¿vale? 18 kilos, ¿vale? casamos un momento, porque esta es la serie buena, esta es con la que creces, esta es con la que se aumentan, las otras, bueno, la última, la tercera, esa también, pero las primeras son solo de calentar, no creces por las de, o sea, si tú usas poco peso, no crece el músculo, hay que usar un peso que le cueste bastante, última serie, la 4, ya con esto lo dejamos, que además se ha dado un vídeo súper largo, y fijaros que solo estoy haciendo un ejercicio, ¡La paz y van! ¡Ah! ¡Ah! Seis, solo. Bueno, para crecer tiene que ser así. O sea, esto ya no es, esto es de cara de volumen, ¿vale? Para crecer tienes que ir a que no pueda más. El músculo crece si no puede más. Si él puede hacer las repeticiones, si tú, por ejemplo, puedes hacer 15 y haces 10, el músculo no necesita crecer para nada. Es como, puedo correr 20 y corro 10. Pues poco va a superarte, nada. Pues lo mismo, ¿vale? O sea, tienes que poner un peso que no puedas. Cuando no puede la firma, tú te dices, eh, otro día hay que crecer. Y entonces crecerá. Pero tienes que no poder. Lógicamente controlado. No va a meter 30 kilos en bíceps y que no puedas hacer la primera. ¿Vale? Pero que sí que 4 o 5 más o menos las puedas hacer o 6. ¿Vale? Metemos un trago. Cuando tengo tiempo, después del bíceps hago antebrazo. Pero no tengo tiempo. No tengo tiempo, ¿vale? Y aparte el vídeo sería muy largo. Pero después del bíceps siempre iría antebrazo inverso nuevamente, hacia así, ¿vale? Sería antebrazo en esta posición, ¿vale? Para trabajar esta parte, que es la que más se ve, que es la que más le gusta a la gente, la que más se ve. Esta también la puedes trabajar, pero la que más se ve es esta. Entonces, si puedo lo hago ahí y no lo voy a hacer. ¿Vale? Cuarta y última serie de bíceps y acabamos. Una. Hay 18 kilos, ¿eh? Una. Dos. Tres. Cuatro. Ahora ya necesito ayudarme. Cinco. Seis. Listo. Fijaros que me ayudo en lo justo para que el cuerpo, para que suba. No me ayudo mucho, me ayudo en lo justo. Para que vaya al máximo el bíceps, ¿vale? Pues venga. Aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!